Parmesano, dos años, Bruce, de Búfala, Lingote. Mira, hablando de que estar encima de los quesos de... De Torwart, sí. No tiene leche. No tiene que poner en el duro. No hay leche. Un poquito lo va a mandar a los amigos. Haz nuevamente la descripción, Jean Paul, por favor. Aquí que estamos demostrando son las maravillas de los quesos artesanales que hay en Venezuela. Entonces, empezamos con un queso de cabra, vamos a decir, el rey de las cabras en Venezuela, que es el hijo de Carlos Ignacio Pérez. El papá ya se mudó a vivir otra vez como un hippie en Margarita y el hijo está en Caruao. Y es un queso muy interesante porque el animal, las cabras, está cerca del mar. Entonces, el pasto tiene salitre. Y ese es que le da un carácter muy especial a este queso de cabra muy cremoso. Al lado, vamos al valle de... Valle de... Mesa de Urapa. Mesa de Urapa, perdón. Que es otro queso de cabra, que es más firme, que puede tener un mes, un mes y medio desde que se hizo. Que es totalmente distinto en sabor. Parmesano, dos años, de Puerto Comerevo, de Falcón. Un gran proyecto que yo empecé hace 20 años y ahorita estamos llegando a unas formas de 15 kilos y vamos a llegar a 35 kilos de leche de vaca. El otro es un bruce hecho por Delvis y Luis Rodríguez en Yalacuy y es un queso basado en leche de búfala. Y el último del maestro y maestra, Eva Guerón, que también tiene cabras de Carlos Nacio Pérez aquí en Osteques y es un lingote. Y servimos eso con una pequeña, vamos a decir, mermelada de kumquat, nispero japonés, más cerca, y uva de playa. Los que fabulosos de esos quesos, que todos esos quesos son de pastores. Ellos son dueños de sus animales. Es de leche cruda y por eso son gran quesos, porque son artesanal, son hechos con muchísima pasión y mucho cariño. Y eso es importantísimo y no hay razón, y más ahora que estamos comprando quesos importados, cuando tenemos quesos nacionales que son nobles. Al lado es un tipo de prosciutto, un jamón, que es un cochino feliz, suelto, come pasto, laranjas, aguacate, mango. Maíz, arroz, y absolutamente nada que está hecho por el hombre. Y está curado un año, dos años, en unas cuevas muy especiales, como en Italia. Y lo cortamos aquí al minuto, con una Ferrari que tú vas a ver ahora, en una máquina fabulosa para cortar el prosciutto. Y los dos productos se hablan por sí solos. Los franceses piensan que esos quesos son franceses, y los italianos piensan que este prosciutto es italiano. Y los dos productos son totalmente de Venezuela, de nuestro país. Muchas gracias. Gracias.